Buenas tardes, yo soy María Ratier, agradezco primero que nada este espacio a la Casa Echam, que en su feria de la Casa de Irlanda me ha decidido un ratito para contarles una historia. Yo les voy a contar una historia de amor hoy, deberíamos tener almohancitos o estar realmente en una posición muy cómoda, pero bueno, les voy a contar una historia muy romántica. Esta historia transcurre en Galway, en el parque, que es un parque nacional actualmente, de Conmorah, es la abadía de Kermoravy, un matrimonio recién casado, transitando su luna de miel, van a recorrer esta zona, que hay un lago precioso, el lago de Kermor, y que dicho sea de paso, esta palabra Kermor proviene del irlandés, que creo que es Coile Moire, algo así, no lo sabría pronunciar, que significa Gran Madera. Bueno, en este lugar, ambos paseando por esos lugares preciosos, tan verdes, ella se enamora del lugar y le dice a su esposo, construyeme aquí una casa, vengámonos a vivir aquí. Y él, que estaba tan enamorado, le dijo, no te voy a construir una casa, te voy a construir un castillo. Y así lo hizo, le llevó unos años construirlo, también trabajó en la partización, hizo un parque victoriano precioso, y durante un viaje, ellos viven unos años ahí, durante un viaje a Egipto, ella se enferma y muere. También una de sus hijas. Por lo cual, este castillo que él había construido con todo su amor para ella, ya no significaba para él lo que había sido de inicio, ¿no es cierto?, durante la construcción y durante los años que vivieron allí. Significaba tristeza y pérdida. Entonces, se va, no vuelve. En algún momento, pasa, se fue vendido, pasa a dos o tres manos, hasta que cae en las manos de los duques de Manchester, de aquel entonces, y ellos, a esta belleza, la fueron perdiendo con deudas de juego y otras cuestiones. Lamentablemente, después de la guerra, la primera guerra mundial, un grupo de monjas benedictinas, huyendo de la guerra, vienen a Irlanda, primero a Inglaterra, después a Irlanda, y compran, por un valor simbólico, este lugar. Ellas lo transforman en una abadía. Esta abadía, además de estos jardines victorianos que ellas arreglaron, la construyeron con el mármol verde local. Si bien no volvió a ser un lugar donde, un hogar de familia, sí fue, le fue devuelta la vida y las risas y niñas, porque se transformó en una escuela de niñas, para señoritas, recuperó todo su risa y su alegría. Hoy por hoy, hasta 1910, estuvieron allí, y a partir de entonces es un lugar turístico, o sea, lo mantiene el Estado como para que se pueda visitar. En esta abadía descansan los restos de las primeras abadesas que allí estuvieron, y bueno, es un lugar maravilloso para visitar. Recuerden, Golwee, en Irlanda. Bueno, muchísimas gracias, y nos vemos la próxima.